La familia de la líder estudiantil Amaya Coppens, presa en Nicaragua, mantiene la esperanza en su liberación. A sus 24 años, esta estudiante belgo-nicaragüense de quinto año de medicina se ha convertido en uno de los rostros más visibles de los más de 700 opositores presos en el país por participar en las manifestaciones de 2018 contra el gobierno de Daniel Ortega. Sus hermanos Diego y Santiago se marcharon a Bélgica poco antes de su arresto y reciben noticias de ella a través de sus padres que la visitan una vez al mes. Mientras tanto, intentan visibilizar la situación en el país europeo. Yo siempre digo que ella nunca esperó tener ese protagonismo, como la vemos ahora de una líder estudiante, pero sí asumió desde el inicio esa responsabilidad. Coppens fue apresada el 10 de septiembre en su casa en León y luego acusada por terrorismo y otros delitos al amparo de una cuestionada ley que criminaliza las protestas. Su juicio se reprogramó de nuevo, días antes de la reanudación de un diálogo entre gobierno y oposición. Su abogado, que también tiene muchos otros casos de presos políticos, explicó a la familia que la noticia es positiva. Han pasado nueve meses desde que comenzaron las protestas. Hasta ahora, el gobierno no había mostrado señales de querer resolver la crisis política, que se convirtió también en una crisis económica. Pero recientemente empezaron a mostrarse abiertos al diálogo. Ortega, en el gobierno desde 2007, aceptó volver a la mesa de negociaciones a partir del miércoles, ocho meses después de abandonarla de forma unilateral. En ese momento alegó un intento de golpe de Estado para sacarlo del poder antes de culminar su tercer mandato en 2021. La oposición definió como prioridad la liberación de quienes fueron encarcelados por participar en las protestas.